Te voy a dar cinco razones para no perderte Nabuco en la ópera de Los Ángeles. Nabuco es protagonizada por el gran Plácido Domingo, director de la ópera de Los Ángeles desde hace algunos años, y además en 2016, con este mismo papel, estremeció al teatro en Nueva York. En los últimos años, Plácido ha luchado y vencido numerosas batallas que le ha dado la salud, con lo cual su talento y su fortaleza será una cosa extraordinaria de tener en el escenario. Hay gente que llega a pensar que la ópera puede ser aburrida o que por ser cantada en otro idioma no se entiende, sin embargo, la ópera tiene el poder de conmovernos, de emocionarnos, de transmitirnos solamente con el poder de la música y de la voz humana. La ópera es cantada en italiano, pero contará con subtítulos al inglés en sus funciones durante octubre y noviembre. Conocedores de la ópera coinciden en que Plácido Domingo tiene una calidad vocal, una fuerza, envidiables, con lo cual tenerlo ahora en el escenario es realmente una gran, gran fortuna. Muchos cantantes de ópera esperan años para poder interpretar ciertos papeles, para tener esa calidad vocal, esa fuerza, esa madurez. Entonces, el papel de Nabucco a Plácido le cae extraordinario. Va a Pensiero es la pieza emblemática de esta obra, seguramente la has escuchado. Los coros son un ejemplo de la majestuosidad de toda esta obra. Dicen, cuenta una anécdota, que cuando murió Giuseppe Verdi, autor de esta ópera, más de 300 mil personas, y esto es un poco más de la mitad de la gente que habitaba la ciudad en ese momento, fueron a su velorio, y al unísono cantaron Va a Pensiero. Es estremecedor. La ópera de Los Ángeles dará 6 funciones, a partir del 14 de octubre y hasta noviembre. Consulta aquí abajo, en la página oficial y en las redes oficiales, los precios, los horarios, y todo lo que necesitas saber, para no perderte este extraordinario montaje. Yo soy Hugo Marroquín, y espero que en todas las redes sociales me sigas como Hola Los Ángeles, y además, que compartas este video.